¿Qué tal chicos? Soy Mevelan. Bueno, el día de hoy me puse a buscar juegos ahí en la tienda de Epic Games, me encontré cualquier juegazo. Me di cuenta que están los tres juegos, Darksiders 1, Darksiders 2 y Darksiders 3. Así que bueno, es un juego que se trata de los cuatro clientes del apocalipsis, no es nada satánico. Depende de cómo lo vean. Bueno, y bueno, este juego yo creo que hace 10 años lo jugué, jugué un demo, pero para ese tiempo creo que no tenía para comprarme el tipo de juegos. Yo creo que ese juego estaba casi en 80 dólares, me acuerdo, más o menos. Hace tiempo estaba, creo que en los CDs. Pero bueno, ya tenemos la tecnología y la ventaja de esta tienda de Epic Games es que muchos de los juegos están baratos y te los rebajan. Así es que lo recomiendo 100%, lo estaba jugando. Ahí lo dejo con un pequeño gameplay que estaba recuperando uno de los caballos de guerra. Así es que espero que les guste. Recuerda hacerle like, suscribirse y nos vemos. Cuídense, bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!